Muy buenas a todos youtube, bienvenidos a un nuevo video de Tales of Paradise, continuamos la aventura de Xione y Alfen, abandonamos Ulcebeck y vamos a Cislodia, con este nuevo personaje que ha aparecido y que hemos curado, Ringwell, y vamos con Cecir también, vamos los cuatro, supongo que ahí es donde está el señor de este lugar. Vamos a ir cogiendo cositas, más patatas, para un buen estofado, y vamos a ir peleando con los enemigos, mira a Cecir va con nosotros, lo que pasa es que no lo amanezaremos, pero quita ¿no? Vale, se quita suficiente, no sé si le subirá las stats a Cecir, no. No, creo que si no lo podemos llegar. Almadina. Almadina. ¿Qué será eso? Oh, ¿dónde me estoy metiendo? Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Muy bien, Cecir. Hueso duro. Buah. Esta está agitado. Esa es la mascota de Ring. Hay otro. Es... Cuidado, ciclos voladores, la cosa promete, no me habría que los veo, yo los tengo y tú los rematas, ¿entendido? Estamos cansados de darles, ¿qué es lo que está atacando esos cismes? No, nada, te lo he ayudado porque era lo más conveniente, es imposible seguir avanzando sin acabar con los ciclos. Bien, no sé qué mosca te habrá picado ahora, pero por tu propio bien, te sugiero que ni te me acerques. Ya te ha pedido ayuda, me ha curado las heridas Ringwell, no le da daño. ¿Cómo puede ser tan? Muy chibi ese, ¿no? Claro, no, 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 no. No, no... ¿Pasa que están comunicándose? Serral era de ver al otro huevo, creo que es la primera vez. Lo mismo se ha estado preguntando si era el único de su especie. Ya pues está triste. Casi no han podido ni saludar. Al menos ya sabemos que está por ahí. Seguro que volveremos a encontrarnoslo. Sí, seguro que sí. ¿Verdad, Forte? ¿Dónde estamos? Me he saltado al campamento. Bueno, tendremos que volver patas seguramente. Trozo de hierro, piedra estimulante y con patas. ¿Veis? Se puede saltar muy fácil. Podemos pasar de ellos. Cosa que no voy a hacer. No he estado casera. Son fuertes estos, ¿no? Eso. Se puede saltar. No lo voy a pagar. No puedo del haber ganado, no ya me ha quedado. Pero bueno. Vuelto a la recogida de ahí. Aquí está. A ver, a ver, estoy corriendo. A ver, para arriba. Vale, no. Vale, el campamento está adelante. Muy bien. Si tienes intención de cruzar la frontera, es mejor que estéis preparados. Comprar, vender, comprar. El manzana, tenemos 8. Poción vital. No tenemos ninguna. Pero cuesta mil. Para que se vende este hombre. Porja, no es que hace. Esas armas las tenemos al tope. Vamos a descansar, comemos, tenemos atributos de la receta. Y de ahí avanzamos. Por... Vamos a ver la conversación así. Como tiene una deuda impresionante misione. ¿Qué quieres decir? Ya solo sirve para lanzarme otra cosa con todas mis fuerzas. A mi lado, tu estilo es, como decirlo, mucho más preciso. Tampoco soy tan buena la vida y pistolas son así. Si fallas, has predicado una bala que no vas a poder recuperar. Por eso siempre tratas de disparar al punto débil del enemigo. No es que quede disparado. Pero consiste un poco en eso. Por ejemplo, si veo un enemigo volador, voy a por las alas. Así. O si veo saltar a un enemigo sin alas, siempre disparo cuando esté en el aire. Porque sé que no va a poder esquivar el tiro. En tu caso seguro que te resulta más sencillo enfrentarte a enemigos terrestres, ¿verdad? Sin duda, las cripturas que van revolteando por ahí me parecen una tortura. Exacto, es importante controlar los movimientos del enemigo. Cierto, aunque tu disparo tiene la ventaja de que aturde al enemigo. Lo que facilita levantarles los materiales. Me ha ayudado mucho. No es nada. La verdad, mientras cumples con tu parte del recombate, estamos en paz. Vamos a descansar. Vamos a cocinar. Puedes hacer unas setas asadas. Patates al vapor, ¿no? Y unas gachas. Vamos a hacer unas setas asadas. Alfen solo con otra persona. Menú por A4. El búho no come. ¿Qué pasa? Nos han dicho... Mira, mira el búho. Mira, mira el búho. Mira, es에요, no apagas. Guavistados, llevamos 5. Nos metemos en catacumbas. Ojo, ojo, cuidado. Cuidado. Gruta de Ulvan, esto es un monstruo o es una figura, es un monstruo, parece que vaya a moverse, no tiene tanta pinta de que se vaya a mover, está medio, vamos a ir por aquí ¿Va todo bien Zephyr? No es nada. ¿Qué es eso? ¿Un anillo? Era de mi esposo. ¿Tienes esposa? No sabía que estabas casado. ¿Te sorprende? Hablas del pasado, significa que no está muerta fueron los renanos. No, estaba muy enferma. No pude conseguir el remedio que necesitaba y murió. Siempre quise mostrar el mundo tal y como podía ser. Lo siento mucho. No pasa nada, hay muchos que merecen vuestra compasión más que yo. Pero... Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uuuh! La medos en esta. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, perfecto. Nivel 11 para Arfen, Sion está a punto también. No hay nada que objeto. Yo creo que esta se va a mover. ¿Ves? Me cago con las gárgolas estas. Espeja Arte. Perdona, es casi algo. No cae. ¡Ostía! Para la primera prueba. Perdona. Paramento destaco. ¿Qué fría hace aquí con el calor que hacías de escuela? Se ve el viento helado que sopló desde Cislaria. En la antípoda de Calabria, aquí tendrás que acostumbrarte. ¿Cómo va el pequeño? No te preocupes, Pazotel. Es de Cislaria. Tanto como la antípoda, ¿no? Probablemente es para eso. Es un poco nervioso. No está acostumbrado a estar tanto tiempo con otra gente. ¿Qué tal si lo ponemos al día sobre la situación en Cislaria? A ver... Bueno... Para empezar, nadie se fía de nadie. ¿Qué quieres decir? Eso mismo. Nunca sabes dónde puede tener ojos la serpiente. Puede ser que así es como se llaman los señales del reino, ¿eh? Los sus esmeros. El número oficial es la piscina de observación civil. Tiene agentes cubiertos en todas partes, observándonos a todas horas. ¿Y cuál es el problema? Los vigilantes reno no se hagan el plan de cada día en Calabria. La diferencia es que en Cislaria no es rena. Los danianos también es espían entre ellos. Traidores. Es decir, la serpiente tiene ojos en todas partes, además en algún que otro informador. En cuanto a alguien te gusta, te mandan de cabeza al campo de trabajo, sin preguntas ni despedidas. ¿Cómo cabe esperar? Los informadores reciben una buena suma. Todo el mundo está alerta y constante, esperando que acusara a alguien antes de que otro lo acuse, ¿eh? Vale. Pues esos son tan desconfiados, ¿no? En ese caso, ¿qué crees que harán con nosotros? Pues hazlo, no va a haberlo. No sé, aunque sinceramente ser forastero ayuda mucho. Los alfenes son personas de Cislaria, pero no son personas de Cislaria. ¿Se fijan más de ellos que de su propio pueblo? Pero por lo que no se sienten, ¿por qué nadie se planta? No todo el mundo tiene la fuerza para arreglarse al fel. Por eso el mundo necesita gente como nosotros. Bueno, un poco más para unos años. Vale, es un poco más de cielo de quien te gusta las paredes. No es una gran velocidad para el mundo. Es un poco más del mundo. No, no es una gran velocidad para el mundo. No, al menos que no me gustan más de la vida. Va a ser un poco más de poquito que la parte del mundo. Y entonces, tú me ayudaste a hacer un poco más de las paredes. Vale. Que es un poco más de las paredes. En la paredes de las paredes. Yo no me refiaría nada, pero tenemos que avanzar, vale, otras medusas de esas, y subida de nivel Rigweb, hay Rigweb, si aún no se va bien. ¿Vas a hacer golpe? Muy bien. Enseña tal cual. Oye, justo detrás de ellas, vamos a hablar por ahí. Al combo se rellena el golpe, ¿no?, me parece. Combinado. Voy a ir peleando porque quiero llegar a un nivel más o menos parejo a lo que tienen ellos. Recordemos que Valsaps tenía nivel 15 y yo me lo pasé con nivel 10, 5 niveles por debajo. Me iba muy sobrado a nivel yo con Valsaps. La verdad es que me llegué con nivel 7. Necesito sin migración a nivel 14. Voy, tres por debajo. Valsaps. Vale, el camino a la derecha nos lleva al lugar donde queremos ir. ¿Esto qué es? El camino a la izquierda es una sorpresa. Y el camino a la derecha es el normal. De aquí a aquí podremos saltar. ¿Y de aquí a aquí? Sin duda. Vamos a la izquierda, por curiosidad. A ver cuándo me petan estos, ¿eh? Tenemos que ver también las habilidades, a ver si podemos subir las habilidades. La izquierda aquí va a un listo combatiendo... Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Unos... Vale. Nuevo ataque especial de... Ya, pero al final no voy a hacer los dos toques que le quedaban. Vale, gel manzana. Setas. Tres medusas. Y un cofre. Cofrecito. Ahí vamos. Resuelto. Rápido. No. Seguimos. Vamos. No hay problema. Poción de panacea. Me diosas dicen que... Ah, aún queda atrás. No hay problema. Mais seguimos. No hay problema. Dice. Teste. Está a punto, ¿eh? ¿Estaba a punto yo? ¿Tiene poca vida? A lo mejor es un enemigo de sobradote, ¿no? Uf, me tengo que meter en el hoyo. Pues no me mola meterme en el hoyo. ¿192? ¿192? Misiones Ahí, me equivoco. Voy a grabar antes de saltar, ¿eh, gente? No quiero presas. ¿Veis? Esto tiene que ser algo... algo turbe. Creo que ahora mismo no nos vamos a poder con él, ha dicho. Es que ya me lo ha dicho, oye. No nos vamos a poder con él. Mira, aquí no se puede. Claro. Puede ser un enemigo grande como lo que teníamos al principio. Me acuerdo que alguno era de nivel 30 y pico. Me ha borrado. Uff. Se va a levantar, se va a levantar, se va a levantar. Se va a levantar. Se levantó. Mira, una. Trampas. A ver, ¿qué haces, Alphen? ¿Qué haces, Alphen? ¡Mueve! ¡Manzanilla! Es más, ¿eh? Estos son más, cuestan más de esquivar No tengo espacio allí ¿Con el Ataki este? ¿Eh? A los 20 creo que me salga del golpe, ¿no? ¿20 o 25? ¿Por qué este dibujo tan raro? Zetas No hay nada raro, ¿no? ¿Qué ocurre eso? Vale Salimos de las cuevas estas No falta mucho, la salida conduce directamente a Cislodia Otra vez en las nubes, ¿qué ocurre? Hemos derrotado la balsa en Cisbe de Verado Calaglia del yugo de Renano Ahora, vamos a rescatar a los danianos de Cislodia Estoy decidido ayudar a nuestro pueblo, ya lo sabes, pero ¿qué pasará después? ¿Qué resultará de todo esto? Buena pregunta Somos muchos más danianos que renanos Pero no sabemos levantar las armas porque sabemos que llevamos todas las de perder Aunque derroques a los señores y el liberes Tana ¿Qué pasará después? En X seguirá flotando sobre nuestras cabezas, junto con Rena Si quisieran, los renos podrían borrarnos de la faz de la planeta en un segundo Por muy fuerte que sea la espada y ambiente tuya Entiendo que no tenemos nada que hacer ¿Qué hacemos aquí entonces? No tiene sentido renunciar a la victoria de hoy por la derrota de mañana Si conseguimos aunque sea un día de libertad ¿Tú habrá leído la pena? Quién sabe, quizá sea el día en que tengamos que prepararnos para la batalla Que nos hará libres de una vez por todas Estamos realistas, si los renos todavía no nos han matado Pese a su seguridad técnica, es porque nos necesita En nuestras manos está asestar el primer golpe antes de que descubran el plan Solo así podremos obligarlos a negociar ¿Quieres negociar con los renanos? Sé que no es el plato de buen gusto Pero si queremos sobrevivir y asegurar nuestra libertad No tenemos elección Pero eso es, aún así, no podemos Si habéis tenido con vuestra táchara, os recuerdo que hemos venido a derrocar a un señor ¿Y tú Sione? ¿Qué tienes pensado para cuando nos hayamos librado de los señores? Lo único que tengo claro es que luchamos por motivos distintos No tengo ganas de seguir oyendo preguntas absurdas Está clara, ¿eh? No, si no, eh... No, por favor... No, por favor... No, por favor... Entendido, deberíamos permanecer juntos mientras avanzamos Vale, es Sione Si estamos apiñados, me va a costar disparar en caso de problemas Iré detrás de vosotros Sí, tiene sentido Sí, tiene sentido ¿Qué le pasa? Parece incluso más directa que en Calagria Te recuerdo que estamos en un territorio, Sting Si no te incentras, te lo... Y te lo tomas en serio Nos va a buscar un problema No te lo tomes a mal Va en su forma de ser Además, tengo en cuenta que no estará acostumbrada a la tratan bien con el tema de las espinas Tú no sientes dolor y puedes acercarte a ella, pero seguro que se le hará raro ¿Tú crees? Hablamos de alguien que ha venido de Dana sola, pero no se ve que eche de menos Lenegis, ¿no? No Eso dice bastante de la situación tan difícil que le ha tocado vivir Sí Como compañero, tu deber es entender eso y apoyarle en todo lo que necesite Vais a pasar juntos mucho tiempo, así que cuanto antes hagáis los paces, mejor ¿Amigos? Sí, venga, vamos Vaya, pueden ser amigos, ¿no? ¿Qué son esas cosas que tiras a veces en mitad de los combates? ¿El qué? ¿Las bombas? ¿Bombas? ¿Cómo? ¿Las que llaman para quitar rocas? Podría haber visto algo raro cuando explotan, algo distinto al fuego Porque no son bombas convencionales, son especiales, están llenas de energía astral Vale, ¿y por qué disparas a las bombas después de soltarlas? Por una parte de mi estrategia, el efecto puede cambiar si lo disparo a proyectiles de un elemento astral diferente Para los amigos es más complicado predecir el efecto que tendrán en cuanto detonar Un segundo sueltas bombas mortíferas y al otro empleas artes curativas ¿No te parecen técnicas completamente opuestas? Piensa que si te alcanzo una onda expansiva de una de mis bombas y no acabas muerto Podré curarte gracias a mis artes Haz lo posible para sobrevivir entonces 俺 de venir ya Tienes Llanura, Argentina Lechuga Uau, qué buena saladita Vale Camino directo por la derecha Cuidado los siglos estos, y dicen que son más fuertes nivel 12 Bueno, vamos a ver qué era. Tiene una especial. Tiene un problema suelo. Los otros se lo han cargado ellos, eh. Por medio afilado. Bien astillado. No, es un cofre. Un pollo. Un cofre era una caja. Aquí me la doy, ¿no? Derecha. A la casa. ¿Quieres entrar en calor? No hay nadie. Deberías aprender a relajarte cuando tienes la ocasión. Hola, ¿podemos acompañarte? Claro, este juego no discrimina. Su calor acoge a todo el mundo. Alfen, espera. ¿Has olvidado lo que he dicho? No, pero quieres conocer un poco mejor nuestro nuevo reino. Veo que llevas mucho equipaje. ¿Qué estás transportando? Mercancía para vender. Medicina, por ejemplo, también lleva herramientas para ahorrar accesorios y a partir del mineral que voy encontrando. ¿Has dicho accesorios? Los deineros también usan accesorios. Ahora sí que estoy intrigada. Tienes buen en la mano. Vamos a hacer una cosa. Demuéstralme tu soltura. ¿Qué? El orfebre puede fabricar accesorios empleando el metal extraído en los yacimientos mineros. Cuando reportes un accesorio y actives nuevas actividades, podrás transferirlas a un accesorio distinto. Crear accesorios. ¿Vale? Quiero accesorios. Puedes usar mineral para crear accesorios. Selecciona el accesorio que quieres fabricar y elige el mineral que servirá de material. La rareza y las habilidades adicionales del mineral se pasarán al nuevo accesorio. Los minerales pueden tener hasta cuatro habilidades. Cuando más dados sean, más habilidades tendrán. Mejora los accesorios creados para activar habilidades adicionales. Amuleto antídoto. Otorga inmunidad al veneno. Tengo uno. Ah, no. Tengo una piedra. No, roca antídoto. ¿Vale? Granate. Almandino. Reduce el daño de ataques de los elementos fuego y agua un 50%. Este quizás sí me interesa, ¿no? Emblema del guerrero. Lo tenemos. Emblema transparente. Aumenta del terreno de penetración. Pues este se lo podríamos poner a Sione, ¿no? Con astillada esta es un rango 1. Mejor accesorios para aumentar su nivel y activar habilidades adicionales. Para ello necesitas minerales y otros accesorios. Cuanto más raro sean, más habría aumentará el nivel de accesorio al aplicar la mesura. Vale, si yo le pongo este ahora, ¿aumenta? No aumenta nada. Vale, sí, 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 sí que aumenta. Vale, sí, sí, sí que aumenta. Vale, bueno. ¿Uno cien el acceso? Vale, por ahí lo tengo. Vamos a hacer así. Me ha hecho fajar también, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Ha superado la prueba? Supongo que no está mal Es lo más bonito del mundo, pero por lo menos parece práctico Si encuentro más mineral, puedo que vuelva Mientras tanto, esforzate de mejorar tu técnica Gracias por los comentarios, señorita No te decepcionaré Ringwell, eres tú la que debería estar llamando a Xiongn, ¿no yo? No quiero hablar con ella Hazlo tú, Orphan Está bien Aquí fuera hace frío, vamos a sentarnos y a comer algo para entrar en calor No es mala idea, pero no tengo hambre Bueno, no se puede pelear con el estómago vacío Y nunca sabes cuándo va a atacar al enemigo, así que No hace falta que te andes con rodeos No pasa por nada por decirnos que tienes hambre ¿Qué otra razón necesitas para comer? Está bien Bien pensado, tenemos que comer algo En ese caso, preparé algo rico para todos Un pisco labis típico de los cuervos carmesís Vamos cocinar, Zephyr Menudo banquete, eres mucho mejor chef de lo que hubiera imaginado, Zephyr Sí, no está nada mal, gracias Me alegro de que os haya gustado ¿Quieres otro plato? Como dijiste tú, no se puede pelear con el estómago vacío Esto, eh, estoy bien Viene, cómete esto de una vez, hazlo a tiro Bueno, si insistes Después de eso, fueron necesarios tres intentos hasta que Xion y se dio por satisfecha Soco de verduras, un montón de hervidas, tiene un sabor muy suave y ayuda a calentar el cuerpo y el alma ¿Vale? ¿Este es el que nos forjaba? No es el que... ¿Veis? ¿Tiene cosas? Melena de bestia Pluma de punta afilada para ese vendaval Ese arma que no tenemos ya Tenemos el colmillo afilado Bueno, este sí que lo podemos hacer Vale Vamos a dar el filo de telúrico esta Bajar y equipar Porque... Mira, ella también tiene Uh... Hueso duro tenemos Nos falta garra de Eterio Y... Mega núcleo extraño Vale Hay un logro que parece que se forjará unas cuantas armas Y por eso lo... Voy mejorando cada vez quiere alguna cosa Aunque sea un poco más... Más flojillo No lo haremos Vamos a la cabaña No, no se han dejado entrar en la cabaña Bueno, hemos entrado pero no lo hemos visto Seguramente hay alguna cosa aquí Un pollo En otro baúl No sé Recuerda los pollos en los baúles Adiós Adiós Puede que irá Adiós Adiós Vale Pañal monté Vamos a pelear con estos A ver Tener algún objeto de esos Se informan la espada también De paso Venga, vas a entrar en calor Con la espada ya mediante Me saltó el golpe pero no lo hicimos Por mí afilado No es dan nada Esto que son Tomates Tomates silvestres Tomates 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 Bueno... Como eso duro. ¿Casas en un sitio como este? ¿De veras la gente vive aquí? En toda esta zona solo hay pequeñas aldeas. Esta es la Mesia. Pero hay algo. Parece gente discutiendo. Gente desde la oficina. La serpita debe tener ojos aquí también. Tenemos que conseguir burlarlos. Esa era la idea, vaya. Vosotros dais mucho al alcance. ¿Por qué? ¿Por si alguien nos acusa? Es culpa de los renanos, nos obligan a ellos. ¿Sí? Como esta renana que os está ayudando a salvar el pellejo a los de los muestros. Es curioso que los digas cuando son tus paisanos los que nos han metido en este lío. Ya está bien. He empezado allá. Tres siglos de resentimiento es una demasiada carga para una sola persona. Lo mismo te digo a ti, Sione. No puedes ignorar el pasado de hablar del presente. ¿Qué está pasando en esta aldea? ¿Qué está pasando en esta aldea? Nada más. Opina lo mismo, Alfred. ¿Por qué has venido tú? ¿Que por qué? Para liberar a los esclavos de este reino, desde luego. ¿Sigues siendo un esclavo? ¿Yo? No. Entonces dime de qué significa vivir en libertad. Te lo doy a lo que significa. Significa vivir a tu manera, ser dueño de tu vida. Pensar y tomar decisiones por uno mismo, y estar dispuesto a asumir las consecuencias. ¿Lo entiendes? Sí, creo que sí. Bien, pues demuéstramelo. Sean. A mí no me vengas con esas. No voy a ir, y punto. Lo entiendo. Quédate con Ringwell, hasta que volvamos, ¿de acuerdo? ¿Piensas ir desarmado? Eso parece, después de todo, es mi elección. ¿Tu elección? ¿Pero tú te has oído? Esa espada no me sirve de nada si nadie la usa. La pieza es apalmarla. ¿Pondrás en peligro la misión? Necesito que todos lleguemos a salvo al Ciscloden. Ya hemos sacrificado demasiadas cosas. Hay que poner fin a todo esto de una vez por todas. Tú también has sacrificado algo, ¿no? Escóndete y nos sacas hasta que todo haya acabado. Tengo conversa. Se lo hemos cruzado una montaña y la temperatura ha cambiado radicalmente. ¡Qué locura! ¿Tanta diferencia hay? Sin duda, la calavera hacía calor. Pues no me parecía, pero ¡ah! ¡Tis! Puede que tú no lo conoces, pero parece que tu cuerpo corresponde igualmente. Ya te digo, entonces, si estornudo quiere decir que estoy refrescando? Dicen que los estornudos son el primer sentido de un buen catarro. Pues hay que estar muy pendiente de... Otro igual. ¿Tú también? No, es que he mordido la lengua. No, no ha sonado para nada como el mío, pero es por ahí que también ha sido. Vale, he estornado. Supongo que los dos tendremos que abrigarnos. Comprueba. Comprueba. Comprueba la situación de Messia 224. Silencio incrustado. Quien no colabore será arrestado y frustrado por traición al reino. ¿Será posible? Alguna rata nos ha vuelto a traicionar. ¿Eh, tú? ¿Quieres que te arrestes bajo sospecha de desevidencia civil? Pero... Yo no. ¿Qué? Es SSM. Bonito estado de asociar los órdenes de su excelencia. Te vas a enterar, esclavo. No podemos usar la espada llamada antes de estar tan cerca de los alianes. Podrás acabar heridos. Pero hay demasiada gente, es decir. Daur, ¿eres tú? ¿Qué es lo que pasa? ¿No deberías estar luchando contra ellos? ¿Estás vivo? ¿Estás vivo? ¿Qué haces aquí? El reino de Cislacia no tolera a los desidentes civiles como tú. No será el hijo, ¿no? Lo. El nombre de su excelencia. Quedáis arrestados. Ese es el hijo, ¿eh? Venga, vamos a darles. No sé si bien la espada es un rollo, ¿eh? Es lo que digo yo. Son fuertes. Ese no le hacemos nada, ¿eh? El lobo este. Voy a hacer algo, hombre. Hacer algo, que nos van a hablar de aquí. Voy a hacer algo, que nos van a hablar de aquí. Venga, sigue el fuera. Va a ver el soldado este. ¿Qué? uda vez. ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué no peleas? ¿Conoces a ese soldado? No le hagas nada. ¿Eh? ¿Qué pasa? No va a funcionar. No has cambiado nada, siempre esperan a esa estúpida mirada echándolo todo. ¡Cercio! Lo tengo todo controlado, pero se acaba de... Es mi hijo. ¿Ahora te acuerdas de mí? ¡Qué poca vergüenza! Voy a borrarte esa mirada que tienes de una vez por todas. ¡Fue Trim de infierno! ¡Tío! ¡Está bien bueno! ¿No? ¿Qué es él? ¡Eso es! ¡Ringble! ¿Se lo ha cargado? ¡Lo! ¿Qué? Voy a dar rama aquí ahora. ¡Cercio! ¡Los insurgentes van armados! ¡Tres fuertes enemigos! ¡Usa la espada! ¡No puedo! Podríamos hacer daño a los aldeanos. ¡Tenemos que retirarnos! ¡Por favor, Zephir! ¡Márchate! ¡Continúas sin mí! ¡No puedes! ¡No pienso irme sin él! ¡Hace! ¡No hay tiempo! ¿Y qué pasa con la resistencia? ¡Todos cuentan contigo! Perdóname. ¡Hemos superado toda la noche! No hay rostro de Cephir, ni enemigo alguno. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué tal de preguntar? ¡Vamos a rescatar a Cephir! ¡Si lo han detenido, lo llevarán a Cisloven! ¡En la capital! Asumiendo que siga algún vida. No puedo creer que el único no lo mencionase como lo que tenía un hijo. No si los demás cuerpos carnesines estaron al corriente. Ni encontrarlo de aquella aldea. Para más sin rí, mucha coincidencia, ¿no? Esa pirotecnia que a este ha sacado de la manga eran artes astrales, ¿verdad? Sione, ¿qué demonios estás haciendo? Nunca había habido que los ranianos pudiesen usar artes astrales. ¿Era el renano? ¿Y un cuerno? No, claro que no. A los ranianos no se les iluminan los ojos cuando usan sus artes astrales. Pero cuando lo has hecho tú, tus ojos no han cambiado. Mirá que de los ojos brillantes, poco tienes tú. Lo siento. Tienes razón, eran artes astrales, las mismas que utilizan los ranianos, las mismas que utilizan los ranianos. Hace mucho tiempo, mi familia, es mezcla, quizás, pertenezca a un pueblo de antiguos magos. Magos damianos, siempre he pensado que no eran más que rumores y historias. Aunque ahora que he visto uno en acción, tendré que creer en ellos. Ya han pasado mucho tiempo de escondidos, incluso antes del primer ataque de los ranianos. Por eso nadie sabía nada de nosotros. ¿Incluso antes de los ranianos? Sí, mis ancestros fueron perseguidos por sus dones. ¿Pero fueron los propios damianos? Han vivido ocultos todos estos siglos, ni siquiera la resistencia ha sabido de ellos. Mis padres me dejaron bastante claro que jamás, bajo ninguna circunstancia, debería hablarle a nadie de nuestra historia. En ese caso, ¿por qué has lanzado tus poderes? Pues no lo sé, vi que Ziphyr estaba a punto de morir y de repente... Ahora te extraes danianas, si los ranianos hubieran estado en tanto de semejante amenaza... ¿Qué acaso crees que voy a ir a alargarles este incremento a las señores? Hoy por hoy, soy una traidora y una paria. ¿Se te ha olvidado de lo que...? Lo que más me sorprende es ver que alguien puede tener ese poder y mantenerlo oculto todo este tiempo. ¿No has querido usarlo nunca para ayudar? ¿No te atreves a hablar como si me conocieras de algo, Renana? Ya está bien, Pepe no ocurría algo así. A mí mismo lo que me interesa es librarme de los señores, lo cual sin duda es también lo que quiere de su pueblo. Es lógico que recurra a sus poderes. Lógico, ¿para quién? Para nosotros, además de lo de Ziphyr, no podemos abandonarlo. Está bien. ¿Eh? ¿Quieres salvar a Ziphyr, verdad? En ese caso necesitarás mis poderes. No quiero que muera nadie más. Si uno al equipo, ¿estás segura? Entonces regresemos a la aldea. Tenemos que averiguar qué ha ocurrido. Hemos ido hasta la cabaña. Hemos vuelto a la cabaña. ¿Qué ocurre? Me llama la atención lo oscuro que está. Es normal, ¿no? Aún es de noche. No, eso es lo extraño. Ya vamos a decirle un buen rato. A estas horas ya debería haberse amanecido. ¿Ah, sí? ¿En Calaglia esto no pasa? ¿No? Sinceramente lo había olvidado. En este reino siempre es de noche. Básicamente. ¿Eh? Siempre ha sido así. Nunca es de día. Ni siquiera por la mañana. ¿Entonces es de noche todo el día? ¿Pero cómo es posible? ¿Es por culpa de los renanos? Pues claro, pero es difícil de explicar. Lo más sencillo será el que Ziloden para que vivieses con tus propios ojos lo que ocurre. Te tomo la palabra. Pero ahora Zephyr es la máxima prioridad. Has enterado una amistad con Ringwell. Ring Zephyr abandonado el grupo. Jumbo vegetal. Bebida elaborado con frutas y verduras. Se conserva en esta mezcla que calma la Zephyr con un dulzor natural. Venteja de Ringwell. Al comprar un arte mantiene el botón de arte para retrasar la activación hasta asultarlo. También puedes usar RB para cargarla y aguardarla. Las artes descargadas se activan contra su máximo ataque o arte y podrás incorporarlas a los combos. Si lanzar la misma arte que está cargada, se ha formado un hechizo de categoría superior. Si incluyen las artes que Ringwell no ha aprendido o que solo se activan con ciertas combinaciones simplemente ya verás. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Te avisa cuando hay un búho en tu mapa. Puedo más cerca que esté el búho. Este uno. Más intensa. Ah. Más intensa es la sección del hotel. Otra vez. Otra vez. Me avisa. Ah. Está ahí al lado. Guay. Y lo voy a dejar aquí en el próximo... No puedo costar nada. No he conseguido ninguna cosa. Tenemos a Ringwell también para mejorar. Necesitamos cosas. y transmitemos cositas bueno pues lo dejamos en esta parte en este capítulo sin decir lo hemos perdido a ver si lo recuperamos en el siguiente próximo capítulo volviendo a la aldea y nos vemos en el próximo hasta pronto y